¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Plandia, bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver, estamos en la Play Store y estamos actualizando el Bus Simulator Ultimate. Hace unas cuantas horas se acaba de lanzar la nueva actualización de este juego de simulación de buses a la versión 1.5.3. Pues en esta nueva actualización, las novedades que nos tiene, pues han agregado nuevos autobuses al juego, como es el Neopan, el Mercedes-Benz Trabajo, también han agregado nuevos terminales de autobuses. También se agregaron nuevos países y ciudades y algunas correcciones de errores, es lo que nos indica la nueva actualización, como pueden ver. Aquí vamos a ingresar a las novedades y aquí nos está indicando todas estas novedades que trae esta nueva actualización, que es la 1.5.3. Como pueden ver, ha finalizado de actualizarse el Bus Simulator Ultimate en la Play Store. Así que vamos a pasar a abrir para ver todas estas novedades de este juego de simulación de buses. Vamos a ingresar. Y como pueden ver, al momento de abrir el juego, pues aquí nos aparece una ventanita indicándonos la nueva actualización que nos está trayendo todas las novedades. Como pueden ver, dice añadidos nuevos autobuses. Como pueden ver, aquí dice los nombres de todos los autobuses, que son tres nuevos autobuses. También dice añadidas terminales del bus, añadidos nuevos países y ciudades y corrección de errores, como les acabo de indicar hace un momento. Vamos a hacer clic aquí en este botón para cerrar. Aquí nosotros tenemos las dos opciones nuevamente para poder jugar el Ultimate, el multijugador del Bus Simulator Ultimate. Y también la carrera profesional, pero en este caso para poder jugar el multijugador, nosotros debemos pagar cierta cantidad de dinero mensual para que nos podamos ingresar. Al igual que lo colocaron también al Bus Simulator Ultimate. Así que en este caso vamos a hacer clic donde dice carrera profesional, en el botón verde. Vamos a ingresar aquí. Y como pueden ver, estamos dentro de la pantalla de inicio del Bus Simulator Ultimate. Pues vamos a ver esos buses nuevos que nos han agregado. Pues vamos aquí donde dice garaje. Y como pueden ver, aquí nos aparecen estas tres opciones. Nosotros vamos a ingresar en la opción galería de color verde. Vamos a ingresar aquí. Y aquí nosotros vamos a empezar a buscar esos nuevos buses que nos han agregado. Vamos a ir avanzando por acá. Y como pueden ver, este es el nuevo bus Mercedes-Benz, el Turismo 16RHD. Como pueden ver, este es el nuevo bus que nos han agregado aquí en el juego. Se ve súper interesante y además es grande el bus, como pueden ver. Dice capacidad para 52 pasajeros. Así que se ve súper genial este nuevo bus, el Mercedes-Benz. Vamos a buscar el otro bus por aquí que nos han agregado. Y este es el otro bus que nos han agregado. El Mercedes-Benz Turismo 17RHD, como pueden ver. También es grande el bus, se ve súper súper genial. Y aquí dice capacidad de pasajeros, pues es 54 pasajeros. Le han aumentado solamente dos pasajeros más que el nuevo bus anterior que les acabo de mostrar. Y como pueden ver, aquí nos indica su precio también del bus. Vamos a buscar el otro bus, el Neopan. Y como pueden ver, aquí tenemos el nuevo bus, el Neopan Skidliner 2020. Como pueden ver, se ve súper genial este nuevo bus. Está súper interesante. Aquí dice la capacidad de pasajeros, pues dice 79 pasajeros puede llevar este bus. Y aquí también nos está indicando el precio del bus. Como pueden ver, cuesta 352 mil dólares. Se ve súper genial este nuevo bus. Y como pudieron ver, estos son los tres nuevos buses que han agregado en esta nueva actualización 1.5.3 del Bus Simulator Ultimate. Pues vamos a ingresar aquí ahora al terminal para ver qué países han agregado o qué nuevas ciudades han agregado. Vamos a ingresar aquí en la opción de terminal. Y aquí como pueden ver, dice crear oficina, país, ciudad. Vamos a aquí primeramente donde dice país. Vamos a seleccionar. Y como pueden ver, aquí tenemos países para ir desbloqueando que cuesta 10 de oro. Vamos a ir buscando por aquí. Tenemos Argentina, Australia. Han agregado Australia porque en la versión anterior no estaba desbloqueado, como pueden ver. Bélgica también la han agregado porque recuerdo que en la versión anterior no podíamos elegir ese país. También Bolivia. Y como pueden ver, tenemos muchos países que han agregado, pues en la versión anterior solamente teníamos muy pocos países para poder elegir, ya que los demás países se encontraban bloqueados aún. Nos salía un mensajito diciendo próximamente. Y como pueden ver, aquí tenemos muchos países más que han agregado. También han agregado México. México sí lo teníamos en la versión anterior. Nueva Zelanda. También ha agregado Perú, como pueden ver. Vamos a escoger, vamos a desbloquearlo. Y aquí en nuevas ciudades vamos a ver qué ciudades han colocado aquí en Perú. Vamos a hacer clic donde dice ciudad. Y como pueden ver, aquí tenemos Arequipa, Callao, Chiclayo, Chimbote, Cusco, Huancayo, Iquitos, Lima, Piura y Trujillo. Esas son las ciudades que han colocado, las mismas ciudades que tenemos en el Truck Simulator Ultimate. Y como pueden ver, aquí en cada ciudad pues tiene un precio diferente para poder alquilar alguna oficina. Esto de aquí ya vamos a ir reuniendo un poco de dinero, haciendo algunas rutas con los buses nuevos. Así que amigos, como pudieron ver, estas son las novedades que han agregado a esta nueva actualización del Bus Simulator Ultimate. Como pudieron ver, han agregado tres buses nuevos que se ven súper geniales. Han agregado nuevos países y nuevas ciudades también a esta nueva actualización. Así que amigos, vayan directamente a la Play Store para que puedan actualizar esta nueva versión del Bus Simulator Ultimate, la 1.5.3. Así que amigos, hasta aquí voy a dejar este video. Espero que les haya gustado. Espero que también ustedes puedan actualizar con total normalidad desde la Play Store este juego de simulación de buses. No olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de cada video que estaré subiendo. Y pues conmigo será hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!